Hola, niñas y niños, bienvenidos a Aprende en Casa 2. En esta ocasión tenemos una clase muy importante de ciencias naturales para niñas y niños de tercer grado. Pero antes de comenzar, vamos con Ajo Listo, que tiene una recomendación muy importante que darnos. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ya están de vuelta! Y veo que tenemos aquí unos singulares animalitos, ¿verdad? Así es, son ajolotes. ¡Ay, qué bien! Pues yo creo que vamos a aprender un poco acerca de ellos el día de hoy. ¿Te parece bien? Me encanta la idea. Muy bien, pues entonces para empezar, yo sé que ya lo hemos visto varias veces, pero es importante que repasemos nuevamente todo lo que hemos aprendido acerca de la respiración. Porque en la clase pasada ya vimos un nuevo tipo de respiración, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, entonces me podrías recordar, además de la respiración traqueal, que es la que hacen los insectos y los arácnidos, ¿qué otro tipo de respiración vimos? Eh, vimos la respiración cutánea. Muy bien, vamos a ponerla aquí. Cutánea. Respiración cutánea. ¿Y qué otra? La respiración pulmonar. Muy bien. ¿Y qué otra? Y la respiración branqueal. Muy bien. Branqueal. Branqueal, exactamente. Perfecto. Entonces, ya vimos estas tres respiraciones, estos tres tipos de intercambio de gases, ¿verdad? Así es. ¿Y tú podrías recordar, entonces, cuáles seres vivos o cuáles animales realizan cada una de estas? Sí. En cutánea podemos poner a una rana. Una rana, muy bien. Una lombriz también. Una lombriz. Y tal vez... ¿Un pepino de mar? Un pepino de mar, sí, también. Muy bien. Ok. Vamos a ponerlo. Pepino de mar. Pepino de mar. En branqueal... Ajá. ...también podemos poner una rana, sí. Ok. Obviamente, peces. Muy bien, muy bien. Obviamente, peces. ¿Los tiburones tienen branqueas? Los tiburones también, por supuesto. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Y qué tal pulmonar? Pulmonar podemos poner un ave. Ah, bueno, sí. Un ave. Bueno, nosotros, como te estaba señalando tú misma, nosotros los humanos tenemos pulmones y somos... ...que requerimos de respiración pulmonar. Ajá. ¿Y algún otro? La rana también. Ok. La rana. Ah, y podría... Creo que te puedes ponerle a los puntitos a las letras IS. Ah, claro. Es importante, muy bien. Aquí hay uno. Lombriz. Arriba, el lombriz. Muy bien. Gracias. Lombriz, pepino de un listo, tiburones. Oye, pero... ¿La rana en los tres tipos de respiración? Sí, ¿no? ¿Me equivoqué? Ah. Es que mira... Sí, porque... Sí. ¿Me equivoqué? Ay, lo hice dudar, pero en realidad estamos en lo correcto. ¿Sí? Sí, no te preocupes. Ay, casi estoy tirando el pizarrón. No te preocupes, ese no se cae. Ok. Sí, porque las ranas en diferentes etapas de su vida pueden llevar a cabo estos tres tipos de respiración. Claro. Sí, cuando se meten a nadar, entonces usan sus branquias. Cuando salen, entonces ya usan sus pulmones, ¿no? Ah, creo que con el resto de la clase podemos resolver esa duda, porque no es necesariamente así como sucede. ¿De verdad? Ah, entonces no te preocupes, porque lo vamos a aprender el día de hoy. Muy bien. ¿Sale? Ok, entonces ya hicimos esta primera clasificación, ya vimos que la rana se encuentra en diferentes tipos de respiración y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. ¿Sale? Ok, entonces vamos a empezar. ¿Tú sabías que la rana es parte de un grupo de animales que les llaman anfibios? ¿Algo había oído de eso? Ajá. Los anfibios son animales que tienen características muy peculiares. ¿Te gustaría conocerlas? Sí, vamos a verlas. Entonces, ¿qué te parece si vemos en pantalla cuáles son esas características que tienen los anfibios? Para empezar, ¿qué son? ¿Qué son anfibios? Vamos a ver. Son animales vertebrados que experimentan diversos cambios en la forma de sus cuerpos a lo largo de su vida. Aquí podemos ver una especie de rana, pero sabemos que hay de muchos otros tipos, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. ¿Qué más podemos decir acerca de los anfibios? Se les llama así porque pueden vivir de dos maneras. Durante la primera etapa de su vida, viven dentro del agua, como los peces. Y cuando maduran, desarrollan pulmones para vivir también en ambientes terrestres, como nosotros. Vamos a hablar un poquito más de eso en unos minutos, no te preocupes. ¿Qué más podemos decir acerca de ellos? Se encuentran prácticamente en todas las regiones del mundo, excepto en aquellas donde las condiciones climáticas son más duras, como el Ártico, la Antártida o los desiertos más extremos. Ahí no podrían vivir. Y por último, podríamos decir que existen tres tipos de anfibios. Uno son las ranas y los sapos. Otro son las alamandras y los tritones. Ahorita vamos a hacer una pequeña especificación acerca de eso. Sí. Y por último, los cecílidos. Estos son los tres diferentes grupos de los anfibios. ¿Qué tal? Ah, y no conocía a algunas de esas especies. Ajá. Me parece muy interesante esta información que nos estás dando. Claro, y aparte, cada una de ellas tiene características muy peculiares. Les llamamos anfibios porque pueden vivir en diferentes ambientes. Sin embargo, cada uno de estos tres grupos tiene características muy específicas. ¿Qué te parece si ahora vemos cuáles son esas diferentes características? Así es. Sí, vamos a ver. Son como primos lejanos, entonces. ¡Haz de cuenta! Son de la misma familia, pero unos viven de una manera diferente a los otros que viven más lejos. Exactamente, pero comparten algunas características. Ah, claro. Me encantan este tipo de temas. Muy bien. Vamos a ver entonces en nuestra pantalla a nuestro primer grupo de anfibios, que son las ranas y los sapos. Mira, aquí tenemos algunos ejemplos y podemos ir viendo también algunas de sus características. La primera es, como tú ya te habrás dado cuenta, carecen de cola. Es decir, no tienen cola. ¿Cierto? Sí, exactamente. Muy bien. Otra que podemos ver es que su cuerpo es corto y ensanchado, ¿verdad? Sí, son así, grandes. Exacto. Se ven que parece que están muy fuertes. Muy bien. Bien, vamos a ver la siguiente característica de la que podemos hablar acerca de las ranas y los sapos. Ah, este es muy interesante. Tienen patas posteriores que están muy desarrolladas. Es decir, sus patas de atrás están muy desarrolladas y adaptadas para que puedan dar grandes saltos, como tal vez lo has visto en alguna película, en una caricatura, o tal vez has tenido oportunidad de verlo en persona. En esa misma ilustración, si podemos darnos cuenta, sus patas traseras son más largas que sus extremidades delanteras. Exactamente. Y están muy fuertes para poder saltar alto, ¿cierto? Exactamente. Algunos de estos animales que podemos encontrar dentro de este grupo son el sapo verde, la rana arborícola y la mantella dorada, al igual que la rana de ojos rojos. Muy bien, entonces ahora ya conocimos al primer grupo de anfibios. Sí. Vamos a ver el segundo grupo que también tiene características muy interesantes, ¿sale? A ver, vamos a verlos entonces. Muy bien, vamos a verlo. El siguiente grupo es las salamandras y los tritones. En su cuerpo se distingue la cabeza, ¿ya la viste? Es ahí. Y también podemos distinguir el tronco y podemos decir que también todos presentan cola. Tienen patas anchas y cortas. Entonces, ¿qué más podríamos decir acerca de las salamandras y los tritones? Bueno, que hay diferentes tipos. Por ejemplo, la salamandra de patas rojas, la salamandra veteada o el tritón de California. Si quisiéramos hablar de una especie de este grupo de anfibios, tendríamos que hablar de los ajolotes, como ajolisto. Sí. Pero en este momento no vamos a decir nada todavía de los ajolotes porque vamos a tener a un experto que nos va a hablar acerca de ellos en unos minutos, ¿sale? Muy bien, muy bien. Nos esperamos con esa información. Muy bien. Entonces, ahora el tercer grupo, ¿cuál crees que sea? Ya hablamos de ranas, sapos, salamandras, tritones, ajolotes. Vamos a verlo en un momento. Hay un grupo de animales muy característico que la verdad muy pocas personas seguramente habían escuchado de él. Lo mencionaste hace rato, los cilindres, cilindro... Cecílidos. Cecílidos, sí. Cecílidos. Vamos a ver cuáles son, entonces, esas características que hacen a un cecílido. Para empezar, podemos ver que son muy parecidos a las lombrices, ¿verdad? Claro. Hasta tienen estas rayitas así en su piel. Exacto. Y también podemos decir que solo son como de 8 centímetros de largo, es decir, no son tan grandes. Pequeñitos. Y también algo que los caracteriza es que se encogen y se estiran para desplazarse, como los gusanos en las caricaturas. Ah, por supuesto, ya los puedo imaginar. Exacto. Y otra cosa de la que podemos hablar es que su cráneo es rígido. Entonces, esto es lo que caracteriza a esta familia como la que vemos aquí, que es la dermofidia. ¿Ya viste que son diferentes? Por supuesto, sí parecen mucho lombricitas, pero en realidad son anfibios también. Ajá, específicamente cecílidos. Cecílidos, qué maravilloso es el planeta donde vivo. Yo sé, por eso te he dicho a lo largo de estas clases que la verdad es muy interesante conocer acerca de los animales porque debemos de reconocer que hemos descubierto muchas cosas muy interesantes. Claro que sí. Ahora, vamos a hablar nuevamente de las ranas. Habíamos dicho que las ranas y los sapos llevan a cabo respiración branquial, pero también cutánea, pero también pulmonar. Sí, yo hasta me confundí un poquito y creo que cometí un error al decir que cuando se meten a nadar usan sus branquias y cuando salen ya respiran con sus pulmones, pero creo que estoy equivocado, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a explicarlo con esta ilustración que tenemos aquí. ¿Qué te parece? A ver, sí, por favor, Ruth. De este lado tenemos una ilustración que nos va a ayudar a ver cuál es el ciclo de estos animales, ¿sale? Muy bien. Empezamos porque son unos pequeños huevecillos, ¿ya los viste? Exacto. Ok. Esos pequeños huevecillos un tiempo después empiezan a crecer y se vuelven estos animalitos de aquí, que parecen como pececitos, ¿verdad? Sí. Si te das cuenta, tienen como una especie de colita, pero todavía no tienen patas, ¿ya viste? Claro, sí. Y después, cuando crecen un poco más, empiezan a salirles y desarrollarse sus patas, ¿ya lo viste? Sí, unas patitas muy pequeñitas que se empiezan a ver ahí. Exacto. Tienen aquí, por ejemplo, estas patas delanteras que podemos observar. Después, un tiempo después, también podemos ver que se desarrollan sus otras patas, ¿ya viste? Sí, ya les crecieron. Solo que pareciera que todavía tienen como una especie de colita, ¿verdad? Ajá. Pero algo que debemos reconocer es que dijimos que las ranas no tienen cola, ¿cierto? Exactamente. Es una de sus características principales. Entonces, eso significa que esta rana todavía no está completamente desarrollada. Ah, muy bien. Su cuerpo todavía va a seguir cambiando, ¿verdad? Exactamente. Y en ese momento, entonces, se está respirando como... Ok, ahí vamos. Ah, muy bien, muy bien. Ok. En este momento, que si te das cuenta, en todo este momento viven en el agua, ¿verdad? Viven en ecosistemas que necesitan que haya agua. Entonces, cuando estamos en estas etapas de su crecimiento, respiran por medio de branquias, como los peces. Ah, como los peces. Exacto. Pero, como ya nos hemos dado cuenta, van transformando algunas partes de su cuerpo hasta que llegan a esto, que es esta última forma que toman, que ya es como la rana completamente desarrollada, ¿verdad? Sí, ya tiene forma de rana. Ahora, ¿tú crees que si ya está de esta manera nuestra rana, ha crecido lo suficiente y va a poder vivir en espacios o ecosistemas terrestres, necesita las branquias? No, creo que ya no son muy necesarias ahí. Y entonces, en este momento de su desarrollo, también han desarrollado unos pulmones, que probablemente no van a hacer todo el trabajo, porque como ya dijimos, también van a requerir de la respiración cutánea. Cutánea, sí, porque su piel es así suavecita y siempre está húmeda. Exacto, que es una de las características que ya vimos. Entonces, cuando ya están desarrolladas de esta manera, podemos decir que ya no necesitan branquias, ya no las van a tener, y entonces pueden utilizar sus pulmones y la respiración cutánea. ¿Sale? Qué interesante, las ranas son mágicas. Bueno, no mágicas, más bien pasan por un proceso que llamamos metamorfosis, que si no sabemos qué es, también podemos buscarlo en nuestro diccionario, preguntarle a nuestro maestro o nuestra maestra para que nos explique un poco más. Exactamente. Muy bien, pero ahora que ya estamos viendo un poco más acerca de estas etapas, ¿qué te parece si llamamos a un especialista en anfibios? Me encanta la idea, sí, que pase Ruth. ¿Te parece que entonces me dejas platicar un poco con él? Por supuesto. Y tú vas un poco a tu lugar y después yo te llamo para que sigamos con la clase. Voy a tomar notas, por supuesto. Muy bien, pues entonces tenemos ahora a nuestro invitado especial del día de hoy, que es el doctor Diego Chaparro Herrera, que nos va a hablar un poco más acerca de los anfibios y específicamente de los ajolotes. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, doctor? Hola, muchas gracias, Ruth, por la invitación. Te saludo. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora yo sé que tú eres especialista en este tipo de animales y nosotros tenemos algunas preguntas que hacerte que espero que nos puedas ayudar a responderlas. Perfecto. Con tu clase que ya diste ahorita, fue excelente. Muchísimas gracias, pero como tú eres experto, entonces seguramente vas a saber muchísimas más cosas súper interesantes. Ok. Entonces, primero yo quisiera preguntarte, ¿qué es un ajolote? Un ajolote, como lo explicaste hace rato, es un anfibio que entra en uno de los tres grupos. Dijiste que eran anuros, urodelos y los sesílidos. Ajá. Ok. Vamos a ver tres características muy diferentes en cada uno de los grupos, como tú lo mencionaste. Ok. Que eran las ranas, los ajolotes o tritones, que decías, y las sesílias, ¿no? Muy bien. Que en forma de lombriz. Muy bien. ¿De qué característica tan importante tienen los ajolotes? Que vendrían siendo los urodelos, el grupo de los urodelos en América, principalmente en América del Norte. Estos son los ajolotes. Vamos a tener a partir de la mitad de nuestro país, que es el eje neovolcánico o el eje transversal, hacia Canadá. Y tenemos la fortuna que en México tenemos 22 especies de ajolotes. ¡Wow! Son bastantes. Exacto. No nada más tenemos este, que es la especie Ambistoma mexicanum, que la encontramos solamente en Xochimilco. Muy bien. Si no, vamos a tener ajolotes en Hidalgo, en Puebla, en Michoacán y en el Estado de México. ¡Oh! Muy bien. Estos ajolotes son endémicos. ¿Qué es un endémico? Que solamente lo vamos a encontrar en ese lugar. Esa es una característica muy importante de este ajolote, que solamente lo tenemos en la Ciudad de México, en el lago de Xochimilco, el Ambistoma mexicano, que es endémico de ahí. Tenemos endémicos, por ejemplo, de Lerma en el Estado de México, el Ambistoma lermense, el Ambistoma velasi en Hidalgo, el Ambistoma altamirani. Están en varios lugares, ¿cierto? Ajá. Ok, y ya nos explicó un poquito sobre estas 22 especies que hay de ajolotes, ¿verdad? Sí, así mismo cabe destacar que los ajolotes tienen una importancia cultural muy importante para nosotros. Eso te iba a preguntar, exacto. ¿Por qué son importantes los ajolotes? Pues han vivido en la parte central, principalmente esta especie Ambistoma mexicano, cuando teníamos los grandes lagos. Y entonces, ¿podría hacerte una pregunta más? Ajá, claro. Muy bien, ¿cuál es la situación de los ajolotes con relación a su hábitat? Actualmente los ajolotes están en estado crítico, ¿por qué? Porque tenemos una destrucción del hábitat, que es principalmente el lago de Xochimilco, tenemos que se ha fragmentado para la construcción, que se están vertiendo residuos o aguas contaminadas, y algo muy importante, a partir de la década de los 90, hubo una introducción de especies invasoras, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Especies que no son de lugar, no son nativas, y se adaptaron y desplazaron a esta especie de anfibio. Estamos hablando de dos peces, que es la carpa y la tilapia. O sea, como que dominaron ese ecosistema y entonces se vio afectado el ajolote. Exacto. Ok, muy bien. Entonces, eso significa que podríamos decir que están en peligro de extinguirse, ¿verdad? Exacto. Y es por eso que en la universidad hemos hecho algunas estrategias para salvaguardar a esta especie. Hacemos investigación de conservación, qué efectos tiene la calidad del agua sobre el organismo, asimismo viendo cuáles son los efectos adversos que tienen con las especies invasoras. Ok, y con todo esto que tú has hecho con el equipo de expertos con el que trabajas, a mí también me gustaría preguntarte, ¿por qué decidiste estudiar a los ajolotes? ¿Qué fue lo que te motivó a especializarte en los ajolotes? Los ajolotes, yo siempre he dicho que es un organismo enigmático, presenta tres características muy importantes, bueno, cuatro, con esta característica que pueden respirar por pulmones, por branquias y por la piel, esa sería una característica. La siguiente presenta un fenómeno que se llama neotenia. Ese fenómeno se podría resumir a que son niños eternamente, esta especie. O sea, ¿como que no terminan de desarrollarse? Físicamente no. Ok. Son como niños eternamente y a esa característica le sumamos otra que es la paedomorfosis. Entonces, la neotenia es cuando pueden reproducirse siendo larvas. Pueden tener hijos siendo larvas, siendo bebés. Ok, porque sí, conocemos algunos animales que necesitan desarrollarse de cierta manera o llegar, digámoslo así, como a cierta edad para poder reproducirse. No es el caso de los ajolotes. No, exacto. ¡Wow! Entonces, todas estas características fueron las que te motivaron a ti a poder estudiarlos un poco más, ¿verdad? Y la cuarta característica, y se me hace como de ciencia ficción, es que estos organismos pueden regenerar. Son muy agresivos entre ellos mismos, son organismos solitarios y llegan a emborderse y se quitan las manitas, se quitan la colita. ¿En serio? Entonces, pueden regenerarse. O sea, ¿puede crecerles otra vez sus patitas? Exacto. ¡Wow! Yo pensé que eso solo pasaba en la televisión. No, es lo que te digo. Es como una característica de ciencia ficción. Regeneran hueso, regeneran nervios, regeneran sistema nervioso, circulatorio, muscular. ¡Qué increíble! Pero lo más asombroso es que ha habido estudios donde estos organismos pueden regenerar el músculo cardíaco. ¿Qué? ¿Su corazón? Exacto. ¡No puede ser! Oye, no lo creería. Entonces, esto comprueba todo lo que acabamos de decir unos minutos antes, que es tan interesante seguir conociendo acerca de los animales. Y nos encontramos con estos datos tan increíbles que nos hacen valorar un poco más esta diversidad que hay en nuestro país, principalmente, ¿verdad? Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Ruth. Yo sé que todas las niñas y todos los niños van a estar encantados con esta información. Y de verdad, te agradecemos que sigas estudiándolos porque personas como tú son las que nos van a enseñar a nosotros más acerca de estos animales y otros especialistas acerca de otros animales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Eric, ¿puedes volver, por favor? Sabía cosas de los ajolotes, tenía algunos datos, pero nunca me imaginé que eran capaces de regenerar también partes de su corazón. ¡Qué impresionante! Yo también sabía como algunas cosas, pero creo que todo lo que nos dijo el doctor Diego nos va a hacer que nos quede todavía más claro qué importante es que cuidemos a esta especie. Muy bien, pues creo que con eso podemos terminar con la clase para que entonces los niños y las niñas tengan oportunidad de asimilar todo lo que aprendimos el día de hoy, revisar cualquier otra duda que tengan. Y el día de mañana podemos seguir con otra clase interesantísima. Y pues bueno, muchísimas gracias al doctor Diego Chaparro por esta fascinante explicación que nos dio, seguramente amplió mucho el tema de estos animales para nosotros. Y bueno, de nuevo Ruth, muchísimas gracias a ti por estas maravillosas clases que nos estás dando. Muchas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy hemos terminado con el tema El singular caso de los anfibios, de la asignatura Ciencias Naturales de tercer grado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí terminamos con tercer grado. Le damos las gracias a las maestras y a los maestros que nos dieron clases el día de hoy. Nos vemos mañana. No se muevan porque continuamos con Educación Física. Pero antes de ir, Ruth, ¿qué te parece si nos levantamos de nuestros asientos, tomamos mucho oxígeno para hacer este intercambio de gases y comenzamos a movernos con el siguiente video? Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama Caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. Una más. Una más. Acuérdate. Elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha. Al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. 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 En el momento de mantener un poco el equilibrio, apoye eso, con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada. La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Vamos a hacer la marcha. La ponemos en posición, de forma relajada. Y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. ¡Gracias!